¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cúbreme! ¡La destruyeron! ¡Drome! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Vamos! ¡10 metros! ¡¿Los estoy persiguiendo?! ¡Hue puta! ¡Viene Candelilla el hijo de la verga! ¡Viene! ¡No, no! ¡Está al piso con ustedes! ¡Está aquí! ¡Que tu me coge el drone, ahuevajo! ¡Alle a la pinga! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¿Le gusto? ¡Hasta yo estoy creyendo! ¡Mira! ¡Cubriendo! ¡Te ponte placa! ¡Maaaaaaan! ¡Que locura, huevajo! ¡Gracias!